Oh, oh, respétate, Pablo! ¿Puedes ir a playa? ¿Me dais los pies? Si ¡Fúúúúúúú! ¡Fúúúú! ahhh vamos a ir a la tarjeta vamos a ir a la tarjeta owww ooooooo oh we done we done nooooo what is it what is this where dave you a favor mother favor of a favor mother favor of a favor your favor you favor this favor the favor this favor eave you favor eave you favor we Wee, 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 shark. Oh, ah, I'm a shark. Ah, look at my, look at my. Ah, yeah, I know. Wow, sun. Oh, we'll be just folly. Wee, 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 wee. Da, 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 da. Oh, wee, 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 wee. i thought it was a bit of a jellyfish woo 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 ¡Dududududududu! ¡Boo! ¡Dududududududududu! ¡Woo!